Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de ¿Qué es una especie en biología? Conoce el glosario de términos. Y quédate hasta el final porque te tengo un dato curioso que seguro te sorprenderá. Ahora sin más, comencemos. Bien, el mundo de la biología puede resultar fascinante para muchas personas, pero hay ciertos términos que hay que entender para que podamos progresar en el estudio biológico, ¿ok? Y uno de los términos que vamos a ver hoy es el término especie. ¿Qué significa especie? Bueno, vamos a definirlo a continuación. Bien, primero que nada deben saber chicos que el término especie se usa para definir a un grupo de organismos que tienen características similares, pero además son capaces de reproducirse entre sí y producir una descendencia que sea fértil, ¿ok? Una especie en biología es distinto a lo que se conoce como familia y a lo que se conoce como género. Bien, entonces, ahora que ya conocemos un poco el concepto vamos a entenderlo mejor. Primero que nada deben saber chicos que para que se considere que dos animales son de la misma especie es porque estos pueden reproducirse y generar una cría fértil. Es decir, un burro y un caballo se parecen mucho, pero aunque ellos son capaces de llegar a reproducirse y producir lo que nosotros conocemos como mula, en realidad pues la mula es estéril, es decir, que en este punto podemos deducir que el caballo y el burro no son de la misma especie, ¿vale? Esto pudiese llegar a pasar, por ejemplo, con un león y un tigre, no van a producir una especie viva y bueno, si llegasen a hacerlo por lo menos no sería fértil, ¿vale? Ahora, recuerden, familia es otro término que se utiliza dentro del mundo de la biología. Por ejemplo, los leones y los tigres pertenecen a la familia de los pelinos, ¿ok? Pero no son la misma especie, es decir, que la familia es una unidad de clasificación superior a la de las especies. Bueno, ahora que ya esto queda un poquito más claro, vamos a ver los tipos de especies que hay. Bien, tenemos varios tipos de especies, una de ellas son las especies endémicas. ¿Qué significa ser una especie endémica? Es decir, que esa especie solamente la puedes encontrar en un lugar de la Tierra o en un ecosistema, ¿ok? Esto se puede ver en climas como los de la Antártida o en ciertas islas donde las especies de insectos solamente se encuentran ahí, ¿ok? Ahora, luego tenemos las especies nativas. Especies nativas es el término que se le da a cuando una especie es originaria de forma propia de ese entorno o ecosistema. Y luego tenemos las especies invasivas y las especies que se conocen como tropicales, ¿vale? Las especies invasoras son aquellas que llegan a un nuevo ecosistema por sus propios medios y empiezan a invadirlo. Esto puede pasar con ranas, lagartos, insectos, bueno, de hecho, con cualquier animal que sea capaz de introducirse por sí mismo a un nuevo ecosistema y apropiarse de él sobreviviendo, ¿ok? No muchas veces es que se apropien de él, sino que son capaces de sobrevivir. Ahora viene el término de especie como tal tropical y en este punto de saber que la especie tropical es muy similar a la especie que ya definí anteriormente, ¿ok? La invasora. La diferencia es que la tropical solemos colocarlas nosotros en ese ecosistema, es decir, nosotros los seres humanos. Bien, ahora sí el dato curioso que está gestionando. Resulta y pasa que hemos descubierto alrededor de 8.7 millones de especies. Los científicos afirman que todavía queda un mundo entero por descubrir a nivel de especies. Quizás podamos duplicar este número más adelante. Bien, chicos, eso es todo. Regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos.